Con el uso de pequeños explosivos y una ruidosa alarma en cajas que se colocan en porches de casa, Jeremy Barrow, un residente del estado de Washington, creó un dispositivo que ahora confronta a delincuentes quienes se han ganado el nombre de piratas de porches, los cuales estarán actuando en todo el país y cargando con regalos y compras electrónicas que según la Federación Nacional de Vendedores, este año fueron hechas por más de 58 millones de estadounidenses. Quería inventar un aparato que los asustara de manera segura, con la esperanza de que abandonen el paquete, se vayan y nunca vuelvan, expresó. Al respecto, Rick Tamés, quien es ex policía y experto en equipos para resguardar inmuebles, asegura que los malhechores que roban paquetes analizan previamente su campo de acción. Ellos tienen una rutina que ellos van a hacer para ir a hacer su robo y estudian muchas veces las casas, las vecindades y decían ellos dónde es la mejor parte para que ellos puedan robar en este día. Por su parte, Francisco Abad, gerente de operaciones de la empresa de envíos UPS que pronostica entregar 750 millones de paquetes esta Navidad, tiene recomendaciones para el apropiado envío y recibimiento. Si sabes que va a llegar un paquete de tal día, intenta esperar en tu casa, ir a casa durante tu almuerzo en el trabajo, para que no solo la dejen en la puerta y cualquier persona pueda venir y llevársela. Expertos en sistemas de seguridad reiteran la recomendación de no desestimar el descaro de los delincuentes y tomar todas las precauciones necesarias para evitar el robo de paquetes dejados en las puertas de las casas. Los crímenes, estos son un crimen de oportunidad que van a ir a hacer este robo porque saben que hay mucha gente que está ordenando y ahorita es algo muy popular que ordena gente cosas por internet. Asimismo, el experto en equipos de seguridad recomienda buscar asesoría antes de comprar cámara de vigilancia para así no hacer gastos en vano y contar con el equipo más eficiente. En McAllen, Texas, Pedro Rojas, Univision.